Este mayo, Centroamérica cuenta. Los esperamos en el cuarto encuentro de narradores Centroamérica Cuenta, Memoria que nos une. Del 23 al 28 de mayo, en Managua y Mazatepe. Contaremos con 70 narradores de 17 países, en conversatorios, talleres, simposios, mesas y ciclo de cine. En homenaje a Miguel de Cervantes y Robén Darío en los centenarios de sus muertes. Gracias por ver el video.